Hoy fue mucho vicio el que entró a mi cuerpo pensado imaginando Mirándome al espejo a donde voy con quien y para que dando esfuerzo Aunque solo sea el 50 no es suficiente eso Con cruda moral mirando la carretera pensando en el tiempo que he perdido en esta escalera Me siento insatisfecho pues todo ha sido en vale y sale un ritmo de la nada Diciendo que me calle que si abro la boca va a ser para rapear Un estilo que estimule y que me devolverá esos ratos de fe detrás de una libreta O esos ratos sin un peso encima de la banqueta Vengo de visita yo sé que voy a irme Hay día, mes, año y eso me sirve para poner los planos sobre el escritorio Y grabar sin parar hasta que me vaya el hoyo Ni me creo ni parece que soy un ángel rebelde Tengo tantos defectos como cabellos y al verme A veces sonrío aunque amanezca destrozado Después me bajoneo por lo que amo y no he logrado Formé dos lucros y uno baila en mi corazón Otro me presiona en la mente esa ambición Es mucha y un chingo porque decir que no Todo vale y cuesta tenerlo en mi opinión Estoy en una etapa donde yo debo de ser No me quiero amargar sin intentarlo porque Solo hay una vida así que a proceder Nadie ha confirmado que vaya a reencarnecer Estoy en una etapa donde yo debo de ser No me quiero amargar sin intentarlo porque Solo hay una vida así que a proceder Nadie ha confirmado que vaya a reencarnecer Cada quien paga el riesgo que representa Y no estoy en pies para decir que estoy en venta Mi estilo es muy caprichoso como el universo Dichoso de poder sonar y hacerlo tan inmenso Estar rimando y descuidar mi relación Mis horas de dormir y mi educación Laborar muy poco y sentirme muy opaco Caminar por la calle y con el perfil cabizbajo Es el precio que yo debo de pagar No soy necio ni lo debo de liquidar Donde duele ya sabes que perjudica Y depende del matrazo dicen que te beneficia Aguanto un mal día como el humor de mi familia Y bueno me doy cuenta nos llevamos bien a Biblia Yo no vine a ser perfecto, yo vine a ser un vector Que se mueve en coordenadas con el sello del furor Camino por mi colonia sin pasta Luego me desaparezco cuando sobra pa' gastar Luego no hay men, no hay nada Ni que empeñar, envolturas, papel, penosas para tirar Transbordo del olivo para San Fernando Después en Guajimalpa me escuchará rapeando De repente el oxígeno se vuelve mi malestar Se rellena de acapella todo mi malestar Me ha costado trabajo Pero aquí estamos 2014 2016 2016 Irlanda de Ikei Mauer En tu zona Rapsco squad Yo te la sales Yeah Y Y Gracias por ver el video.